A la hora de realizar pruebas con el horno microondas, por supuesto que desconectados y tenemos que manipular cualquiera de los elementos interiores y siempre hay la leyenda de que es peligroso, te puede matar, etcétera, etcétera. Pues bien, lo peligroso de un horno microondas cuando está apagado, cuando está desconectado, es el condensador de alta tensión. Os lo he comentado en otros vídeos anteriores, pero antes de manipular cualquier elemento del interior, sobre todo de esta zona, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que está descargado el condensador. ¿Cómo lo haremos? Pues con un alicate o con un cable directamente conectado a masa, lo podemos hacer también. Pues bien, con el alicate puenteamos sus dos terminales. Si el horno lleva ya unos minutos desconectado, la propia resistencia del interior del condensador lo habrá descargado. De esta manera, puenteando terminales y puenteando con la chapa metálica, nos aseguraremos de que el condensador está completamente descargado. Volvemos otra vez a los terminales y ya lo tenemos. Y ya con eso, tal como veis, podéis tocar el condensador sin problemas, que no tenéis riesgo de tener ningún tipo de descarga. Habremos descargado el mismo. Espero que os sirva de utilidad y, ante todo, precaución a la hora de tocar hornos microondas. Solo como puntualización, sí, vamos a realizar pruebas con el horno encendido. Claro que esta parte no tenemos que andar tocándola, pero siempre desconectaremos la entrada de alimentación del transformador de alta tensión. Tal como veis, su cableado de entrada lo tengo aquí desconectado, una de sus pines. Por lo tanto, podemos realizar pruebas. Todo lo demás funcionará, menos la parte de alta tensión. Un saludo para todos.